Hoy nos encontramos en la vereda Las Marías del Corregimiento del Centro, acompañados en articulación con la gerente seccional Santander del ICA, la doctora Diana Villamil, la secretaria de Agricultura del departamento, la doctora Rosmery Mejía, y obviamente con una importante asociación que está vinculada en el tema de citricultura, ADE Rural. ¿Qué estamos haciendo hoy acá? Revisando un plan de acción para poder controlar una posible enfermedad que puede estar llegando al distrito y nos puede estar acabando los cultivos de cítricos, que son bastante importantes en el distrito. Es por eso que estamos hoy acá, pero además estamos trabajando en otros temas bastante importantes, como las buenas prácticas agrícolas, las buenas prácticas pecuarias, la actividad otra vez, o poner en acción el laboratorio del ICA, y las diferentes acciones que se generan desde la Secretaría de Agricultura de la Gobernación de Santander y la Secretaría de Agricultura Distrital de Barranca Grande.